El expresidente Roteu, fallecido el 26 de octubre de 2021, llegó a la historia de la política de Corea del Sur por su decisiva contribución al golpe de Estado del 12 de diciembre de 1979, liderado por su compañero de promoción de la Academia Militar, Chong Duhuan. Más tarde, durante la dictadura de Chong, se consolidó como número dos del país, pero en 1987, al surgir unas protestas populares masivas contra la dictadura en el mes de junio, fue señalado para dejar sus cargos. Entonces, presionado por la fuerte ola de democratización, emitió en calidad de líder oficialista la declaración de 29 de junio, donde se comprometía a impulsar una reforma constitucional para implementar el sufragio directo. Así, se convirtió en el primer presidente surcoreano elegido por sufragio directo, al ganar los comicios celebrados en diciembre de 1987, siendo el mayor beneficiario del fracaso de la coalición opositora que surgió entre Kim Jong-san y Kim Tae-jong. Como principales medidas de su mandato, destaca la política exterior hacia países comunistas, en cuyo marco estableció lazos diplomáticos con China y con Rusia, y hasta logró consensuar con Corea del Norte la adhesión simultánea a Naciones Unidas, que llegó en el mes de septiembre de 1991. También cimentó las bases para mejorar las relaciones entre Seúl y Pyongyang al adoptar el llamado Acuerdo Básico Intercoreano, que incluía esfuerzos de reconciliación y un principio de no agresión por ambas partes. No obstante, tras culminar su mandato, los hechos que le llevaron al poder fueron motivo de deshonra, pues intervino en el golpe de estado del 12 de diciembre de 1979, y también en la represión, a través de fuerzas militares, del Movimiento Democrático 18 de Mayo en Guangzhou, en 1980, que provocó hasta una masacre de civiles. Por estos motivos recibió pena de prisión junto con Chong Du Huang, y además descubrieron más de 400.000 millones de wones en unos fondos encubiertos, auspiciados durante su mandato.